Hoy en TechDag, el TRN Conch Bienvenidos, como ya lo escucharon, hoy tenemos el TRN Conch Un IM que en estos últimos días se ha hecho muy popular debido a su buena relación calidad-precio Y por todos los accesorios que ofrece Sin más, vamos a las especificaciones Tenemos que este IM está manejado por un driver dinámico de 10 milímetros único Tiene una impedancia de 30 ohms y una sensibilidad de 114 decibeles En el papel es bastante fácil de mover, con tu celular sería más que suficiente para moverlo Tiene una respuesta de frecuencia de 20 a 20 mil hertz Que es lo estándar en el formato de alta resolución Una entrada QDC de 0.75 milímetros Y ronda un precio de entre los 25 y 30 dólares Que eso es equivalente a 450, 550 pesos mexicanos Bueno, esta es la caja en la que vienen presentados los TRN Conch La verdad es una caja muy bonita Podría parecer que es de un segmento superior al que realmente pertenece este IM Dentro de la caja encontramos todos estos accesorios Que es por lo que este IM se ha hecho muy popular Tenemos una gran cantidad de accesorios Tenemos 7 pares de puntas Un cable QDC con jack intercambiable de 2.5 milímetros balanceado 3.5 y 4.4 milímetros balanceado Es este que vemos aquí Aquí es donde entran las puntas intercambiables El cable la verdad se ve de bastante buena calidad Para el precio Tenemos aquí la entrada QDC Los dos pines La verdad se ve un cable muy resistente Y aquí tenemos las puntas intercambiables Como les decía es una de 2.5, 3.5 y 4.4 Además de esto Tenemos los tres pares de boquillas intercambiables Que bueno, una de las tres colocadas en la IM Y las otras están aquí Y como pueden ver Es una boquilla que dice transparencia Otra que dice atmosférica Y otra que dice de referencia Están diferenciadas por los colores de un empaque que traen aquí La de transparencia es color azul Ahí si lo pueden ver La de referencia es color negro Y la que trae colocada el IM Es este color rojo Que es la de atmosférico Además también tenemos un case de aluminio Que la verdad se ve de bastante buena calidad Y se ve muy resistente De hecho aquí puedes guardar todos los accesorios sin ningún problema Las puntas Me llama la atención que trae solo un juego de puntas de memory foam Que se siente de muy buena calidad Y las demás son las puntas de silicona Que estas transparentes es de una silicona Un poco más pegajosa Por decirlo así Y siento que esta es la que ofrece un mejor sello en el oído La otra es una punta de silicona negra Pero un poco más dura Y menos pegajosa Por lo que creo que ofrecerá un sello no tan bueno como la otra Y ahora si vamos al IM Aquí están los IMs Como ven ya tienen el filtro de color rojo Que les comenté que es el atmosférico Hablando de los filtros La verdad creo que este es el filtro Que mejor se puede llevar con estos IMs Si eres sensible o no te gustan tanto los agudos Ya que si los mitiga bastante Y puedes tener una mejor experiencia de uso Hablando del diseño y la construcción de estos IMs La verdad es un IM muy bonito Todo en metal Como pueden escuchar Está todo en metal El nombre es literal concha Porque parecen una concha de mar Es un diseño muy bonito Se me hicieron muy cómodos de usar Son un poco pesados para su tamaño Pero me parece que no molesta tanto Es una construcción robusta Está de muy buena calidad Aquí se sacaron un 10 en TRN La verdad son muy bonitos El único detalle que le vería Es que pues como ven son un IMs de huellas Ya que es un acabado totalmente pulido Y supongo que también con el uso Se irán rayando poco a poco Ya que si es un pulido tipo espejo Entonces como ven ahí ya se ven bastantes huellas Entonces para que lo tengan en consideración Si pues no les gustan que esos IMs se dañen Voy a enseñarles como se quita el filtro Aquí podemos ver el IM sin el filtro La verdad es una experiencia diferente En este rango de precio Los filtros intercambiables Vienen ahí también por TRN Y que además vengan incluidos Eso se me hace bastante bueno por el precio Ahora bien vamos al sonido El sonido es lo que realmente nos importa en estos IMs Empecemos por los bajos Los bajos me parece que son rápidos y contundentes Y no interfieren con otras frecuencias Que eso es importante Tienen pegada No son obviamente para basshead Pero se sienten bastante Bastante bien incorporados Dentro de todo el escenario musical Y no interfieren con las demás frecuencias Las acompañan solamente Los subgraves se sienten Aunque podrían ser un poco con más extensión Tienen un bajo suficiente Para la firma de sonido a la que apuntan Entonces por los bajos estamos bien Yo creo que los vas a disfrutar En cuanto a los medios Creo que los medios es su punto más débil Ya que no es un medio malo Pero no destaca Las voces masculinas se quedan un poco atrás Realmente dentro de todas las canciones Y las femeninas Aunque sobresalen un poco más Que las de hombre Igualmente les falta Les sigue faltando Entonces los medios es lo más flojo De estos IMs Dentro de los agudos Es aquí el punto medular De este paquete Y de este conjunto Ya que los agudos Si son cristalinos Areados Y transparentes Pero en cierto momento Y con ciertas canciones Si llegan a ser chirriantes Y con sibilancias Entonces Dependiendo la canción Que estés oyendo Es como los agudos Te van a sonar Si es una canción muy alta Quizá te lastimen Puede ser que Te fatiguen Después de un rato Si eres sensible a los agudos Entonces Ten cuidado Si tú eres de esas personas Con el filtro azul La verdad Yo no los toleré Más de 15 minutos Con el filtro negro igual Siento que el que los mitiga más Es este filtro rojo Que les mostré al principio Entonces Me parece que Pues solamente La opción es usarlo Con los Con los filtros rojos Y si eres sensible Definitivamente No son para ti El escenario Musical Es pequeño Se siente algo íntimo Y que está muy cerca de ti No tienen la amplitud Que por lo menos a mí me gustaría Pero Si disfrutas de una sensación íntima De escucha Pues te van a gustar Dentro de la separación instrumental Es buena Secas No destaca Y se encuentra dentro del promedio Si escuchas la separación En varias canciones Por ejemplo de jazz Pero no destaca Y la imagen Al igual que la separación También es promedio Aunque sí puedes identificar La posición de ciertos instrumentos En temas con variedad De ellos Me parece que también Es bastante promedio Y pues bueno ¿Para quién son estos IEMs? Pero antes Si este video te está gustando Y la información es relevante para ti Por favor Suscríbete Y déjame un like Para que yo pueda seguir trayendo Los mejores IEMs De diferentes gamas de precios Yo recomiendo este IEM Principalmente por los accesorios Ya que la cantidad de accesorios Que ofrece Es bastante grande Y tan solo por el cable Los jacks intercambiables Las puntas Y el case Para guardar todo Además de los filtros Intercambiables Por ese simple hecho Lo vale Ya que si compras estos accesorios Por separado Quizá te salga más caro Comprar todo este conjunto La verdad Es mucho valor Por lo pagado Los recomiendo solamente Si eres alguien Que tolera los agudos Y si buscas Una firma de sonido En U Tendiente a lo cristalino Y con cierto Picor En los En los tonos agudos Solamente si lo soportas Ya que el bajo Es bastante bueno Me parece Aunque los medios No destaquen Pero solo si soportas Los agudos Este IEM es para ti Realmente creo que Lo disfrutarás bastante Hasta aquí el video de hoy Te agradezco mucho Que lo hayas visto Suscríbanse Dejenme un like Y nos vemos a la siguiente